cómo están amigos una vez más aquí en su canal favorito h&f gaming y el día de hoy quiero desearles a todos un feliz día del amor y la amistad atrasado así es atrasado el día de ayer no pude subir este vídeo debido a muchas cosas pero en todo caso les va a él les va espero que hayan pasado bonito con sus amigos con su familia con sus parejas que han dejado el juego a un lado y que se hayan hayan disfrutado de ese día tan especial como es el 14 de febrero pero bueno pero bueno pero bueno vamos a tres cosas específicas quería hacer yo el día de hoy con este vídeo primero que nada era abrir ese cristal especial ese cristal de conexión del romance donde hay la mínima mínima posibilidad y en cuatro estrellas y luego conversar un poco acerca de esas ofertas que salieron y también pedirles una 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 hacerle una pregunta porque tengo una inquietud así de sencillo así se los pongo y bueno empezamos amigos empezamos con este cristal de conexión espero que les haya salido algo bueno sabemos aquí las posibilidades que te salgan veamos qué es lo que te puede salir las posibilidades que te salga algo algo pepa son pocas no nos salgan aquí todos los personajes que tienen una sinergia de romance o de es complicado te pueden salir aquí pero bueno vamos a ver vamos a ver vamos a ver ahí está mi hermosa esta chica está que nos grita pero bueno será que nos sale un cuatro estrellas será que nos sale arcángel no lo creo un tres estrellas es el destino como siempre y o de halcón no 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 este es jokai así es habilidad ya está por 40 bueno bueno no está nada mal que nos regalen cristales esperemos que ustedes les haya salido buenos personajes por supuesto esperemos que nos hayan salido buenos personas a todos ustedes amigos y en este día todavía están abiertas esas esas ofertas que salieron del día de ayer como esta que juega aquí la ve tres ofertas para ser específicos está de aquí está de aquí me parece un tanto cuál sería la palabra burlesca por parte de cada amigos paquete potenciador de combate por qué porque tiene 30 recargas de aguante para volver a activar a personajes en versus y sabemos que ya se viene la arena de 5 estrellas aparte 30 por 24 potenciadores del 30 por ciento o sea para que haga más puntos en arenas por 30 está carísimo no lo compren ahora lo propone potenciadores de arena de 3 a 5 estrellas esto esto me parece por parte de can como que para que la gente los obviamente los los compra y además juntos de arena pero definitivamente de una ventaja las personas que quieran esos personajes cinco estrellas esos 150 personas y al comprar esto van a tener ese pequeño bus de esa pequeña ayuda para los que no obviamente se les va a hacer cuesta arriba un poco más difícil pero bueno destacaban siempre echando sus sus cosas ahí para ver cómo sacan dinero y estas otras dos ofertas que me parecieron interesantes por lo menos en el concepto porque están caras y no las compren definitivamente para la de 19 dólares cualquiera de esos personajes así mismo con el cristal que abrimos hace rato les puede salir un personaje de 3 o 4 estrellas algunas cuantas esquirlas de 4 estrellas unos potenciadores de vida por 19 dólares por un personaje de tres estrellas y la probabilidad de un cuarto estrellas como que no la plena que no y acá la misma oferta pero con un cristal donde te pueden venir personajes cuatro estrellas asegurados o de cinco mil esquirlas de 5 como estas amor como estas y otros potenciadores 40 dólares miren yo no mal que este gasto gasto en el hoyo ya ya saben que gastaba algo pero 40 dólares por un 4 estrellas por un 4 estrellas y 40 dólares por un 4 estrellas muy caro la probabilidad de un 5 estrellas yo pagaría 29.99 por un 4 estrellas y la probabilidad de un 5 estrellas más de esas esquirlas que están dando eso es lo que yo hubiera hecho pero no no 40 así se los pongo amigos así se los pongo y por último por último sabemos que el 20 algo 22 si no me equivoco de febrero van a salir esos los últimos cristales de blade feature donde pueden participar por un personaje como es blade por el cristal de 15 mil esquirlas la pregunta es blade ya está disponible en los cristales de 5 estrellas mi pregunta es valdría la pena intentar por ese blade de 15 mil esquirlas vale la pena o prefiero gastarme los cristales de 10 mil esquirlas que sabemos que también hay poca probabilidad pero bueno tendría un personaje de 5 estrellas más mi pregunta es nuevamente ustedes qué harían irían por el cristal de 15 mil esquirlas o sea intentaría por dos cristales de blade donde ustedes saben que tengo una suerte pésima que puede que se me repita kamala khan y venon pool o en su efecto abro tres cristales normales de mil de 10 mil perdón no sé si me pone a pensar porque si lo ven ahí está blade porque si abro los de 15 mil y no me sale blade me voy a sentir muy mal y sólo voy a tener dos personajes mientras que si abro los de 10 mil me va a ser un personaje más hay la probabilidad para un personaje más que se me duplique como magic que me encantaría que se duplique o estarlo así que no sé amigos me encantaría su opinión por favor denmela ya que dependerá de qué es lo que haga con esas esquirlas si abro tres de mil de 10 mil o dos de 15 mil para el 22 de febrero que se acerca con el último cristal feature de blade de cinco estrellas bien bueno por favor espero sus opiniones en los comentarios realmente quiero que me digan qué harían ustedes así que amigos esto ha sido todo por hoy espero que les haya gustado el vídeo por favor no se olviden de suscribirse compartir el vídeo darle like y comentar comentar qué es lo que opinan ustedes acerca de la pregunta que les estoy haciendo hasta la próxima